Sí, estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, aquí en su programa de mañana. Bueno, y está con nosotros, tengo en la línea telefónica, Joel Martínez, dirigente de Felabel, el grupo estudiantil número uno, el buque insignia de los grupos estudiantiles de la UAS. ¿Cómo va a poner en altavoz, amado? Sí, déjame ponerte en altavoz para que escuchemos todo. Buenos días, Joel. Buenos días, maestro, amado José Rosa, buenos días. A estos jóvenes que están en este programa de mañana, que informa diariamente a la comunidad franco-macorizana y a toda la región. Tú eres muy generoso, tú sos joven. Hay joven a mi Carolina. Por chancearme a mí también, ahí. Caramba. Joel. Adelante, adelante. Sí, sí, Joel Carolina de este lado, espero que estés bien. ¿Me escucha? No, no escucho, maestro. Ok, ok. ¿Me escuchas ahora? No, él no escucha. Bueno, la preguntita es, sí, en relación a las informaciones que emitieron, o que él nos envió de los inicios o las fechas de las docencias. Sería bueno aclarar eso. Ok. Carolina, lo que quieres aclarar, el fly que enviaron, que tú enviaste por Felabel, de cómo se van a manejar los tiempos y esas cosas, cómo explica la información. Que nos dé una explicación de qué constituye eso. Sí, mire, nosotros, como grupo de estudiantiles, nos hemos estado reuniendo hace varios días, preocupados por la situación, tanto que atraviesa el país con esta situación de la pandemia del COVID-19, pero además, viendo la situación de nuestros estudiantes con relación al semestre, que se está viendo afectado por esta pandemia. Y en algún momento hemos enviado algunos documentos a las autoridades, y es el parecer la señora rectora designó al vicerrector docente que encabeza una comisión para hacer un plan estratégico para la conclusión del semestre. Bueno, anoche, desde la misma universidad, se envía ese plan estratégico donde está detallado esa fecha importante para recuperar con algunos estudiantes que todavía no han podido tener contacto con sus profesores y que no han recibido la clase de manera virtual, pero tenemos un problema serio que es con los laboratorios y la práctica, que deben ser presenciales. Y en ese sentido, la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que ha hecho es un programa, una planificación, que no es completamente definido. Eso es una propuesta que ha de la comisión que conformaron las autoridades, encabezadas por el señor vicerrector docente, y que será conocido en los próximos días ante el Consejo Universitario, que puede hacerle, puede aprobarlo en pleno o le puede hacer algún tipo de modificación. Pero sí, hemos estado conscientes y le hemos apreciado a las autoridades que de regresar con nuestros estudiantes a la universidad, se deben tomar medidas de seguridad, porque no podemos continuar viviendo o recibiendo la docencia como lo estábamos haciendo en semestre anterior, de manera regular. Ahora se debe tomar medidas de seguridad. Por ejemplo, en estos momentos se está fumigando el agua recinto San Francisco de Macorís. Y nosotros hemos estado planteando que se pongan aquí, como está en agua, que es un programa de fumigación, y que se instalaron túneles para desinfección de las personas. Creemos que son medidas que deben tener las autoridades universitarias, pero también aclarar que se debe solicitar al estudiante de regresar que use macarilla y guano. Además, es lo que nosotros hemos visto aquí, es que ningún estudiante puede salir perjudicado, porque ninguno de nosotros, ni las autoridades, ni los profesores, ni los estudiantes, somos culpables de la situación que estamos pasando. Aquí se ha demostrado que en el país existe una debilidad y una brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso al Internet. Eso está demostrado en estos momentos. Reconocemos la labor que han hecho muchos profesores de nuestra universidad, un alto porcentaje que ha buscado alguna metodología para impartir la docencia a nuestros estudiantes, pero hay algunos profesores que por alguna razón no han tenido o no le han dado la clase a nuestros estudiantes. Y esa es la preocupación. Y por eso, al parecer, nuestras autoridades toman esta decisión y en los próximos días será conocido ante el Consejo Universitario para quizás hacer alguna modificación o ratificar ese plan que han presentado desde la vicerrectoría docente. Bien, es un plan de la vicerrectoría docente. ¿Alguien más tiene una pregunta para Joel? ¿Alguno de ustedes, jóvenes? Bueno, sería esperar las fechas, que es lo más trascendental de toda la información. Y de que el semestre no quedará así como se establece en los centros educativos, que va a ser prácticamente virtual. En la UAS entendemos que no, según lo que nos dice Joel. Sí, dice Carolina que habría que esperar entonces el momento en que se reúna el Consejo. Y porque, ¿verdad?, en todos los centros la docencia ha sido virtual en todas las universidades hasta ahora y que en la UAPA aparentemente no va a ser así totalmente. No, no, la clase aquí ha sido virtual después de la situación. Lo que sucede es que nosotros no tenemos la misma condición en términos virtuales que tiene una universidad privada. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Mar de nosotros, que tiene quizás 5.000 estudiantes, nosotros tenemos los 100.000. Pasamos los 100.000 estudiantes. Nuestra plataforma no tiene la capacidad para recibir a todos los estudiantes virtuales. Claro, aquí hay excepciones, muchas, de que son programadas de manera virtual desde el inicio del semestre. Y esos estudiantes no han tenido ningún tipo de inconveniente porque inscribieron su clase virtual. Ahora, los que inscribieron la clase presencial son los que han presentado algún tipo de problema para contactarse con su profesor y recibir la docencia. Por eso hemos dicho, reconocemos el esfuerzo que han hecho muchos maestros que han impartido la docencia. Pero repetimos, esto es simplemente una propuesta, una solución para que ningún estudiante se haya afectado en torno a la situación que estamos viviendo con la situación del semestre. Bien, ¿alguna pregunta más? No, está bien, ya está aclarado. Bien, gracias, Joel, por tu participación, por haber aclarado la información que enviaste a través de nuestro WhatsApp. Gracias a ustedes, maestro, y a ustedes por escucharme. Cómo no, bye bye, pasa buen día. Bueno, seguimos, señores, con el contenido del programa de mañana.